En San Juan, en el capítulo 6 del verso 30 al 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. En realidad la expresión yo soy es repetida en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, yo soy la luz, yo soy el agua viva. La expresión yo soy está referenciando la presencia de Dios. Así se define Dios cuando da a conocer su identidad Moisés, yo soy el que soy. Este yo soy se pronuncia en medio de nuestras necesidades y hace crecer en nosotros el deseo desde nuestra necesidad de encontrarnos con Dios. Por eso es bueno que vos identifiques tus grandes necesidades y dejas que Dios pronuncie en tu corazón el yo soy que más necesitas. Yo soy tu luz, yo soy tu seguridad, yo soy tu salud, yo soy el que te trae calma en la tormenta, yo soy el que te regala armonía en medio de las divisiones. Dejá que Él pronuncie el yo soy que vos más necesitas y que esté hondo en tu corazón en estas horas para que la presencia del que le da sentido y consistencia a nuestra vida esté ahí haciéndote caminar en firmeza en tiempos de tanta tormenta. Que tengas una bellísima jornada. Gracias por ver el video.